La palabra es tan brillante, es difícil respirar, pero eso está bien Vamos a empezar el siguiente, ahora vamos allá Hey muy buenas a todos y sean bienvenidos a un nuevo video del canal En esta ocasión les traigo un ¿Qué prefieres? versión anime En donde básicamente tienen que elegir entre dos series La verdad es bastante sencillo, yo les voy a poner dos series y ustedes tienen que elegir una de esas dos Así que nada, espero ver sus respuestas en los comentarios Ahora vamos a ver, Naruto o One Piece He visto más Naruto, así que tengo que elegir Naruto Pero no sé, es que One Piece he llevado muchísimo tiempo siendo un éxito Así que vamos a ver, va Jujutsu, Jujutsu mejor que Kimetsu Kimetsu lo que tiene muy bien es la música y lo que viene siendo las animaciones Pero después, Boku no Hiro Boku no Hiro, me gusta más que Black Clover Por lo menos a nivel de emoción me gustó más Pokémon antes que Digimon, sí Y vamos a ver el siguiente Evangelion Un anime que curiosamente siempre veo cuando estoy enfermo Para explotar la cabeza totalmente Me gusta muchísimo, es de mis animes favoritos Shinjeki o Fullmetal Alchemist Va, Shinjeki Shinjeki la joden en el final, pero es muy muy buen anime Mucho desarrollo de personajes, está muy bien No vi ninguno de los dos, así que no elijo ninguno Me diga avisala, por el ejemplo Ahora ya está Shinjeki o Dragon Ball Dragon Ball Somos Team Dragon Ball en este canal, ya lo sabéis Así que a ver Erased o Stands Gate Stands Gate Stands Gate es muy buen anime Muy muy buen anime, además seguir estuve hablándolo con MC Sobre todo lo que viene siendo la trama Ore Gairu, primera temporada gana todo Kaguya Pero si metemos la segunda gana Kaguya-san Lo viso bueno, la verdad Hay que decirlo todo Gintama o Hunter x Hunter No vi Gintama, así que elijo Hunter x Hunter Aunque creo que Gintama puede estar muy por encima Muy por encima puede estar Lo voy a ver dentro de poco Death Note, obviamente Aquí Team Death Note Kira, sobre todo Light Yagami, azul La primera parte, increíble Spy X Family o Mob Shiko Vi más Spy X Family, así que lo elijo Pero Mob Shiko sé que está de putísima madre Koen no Katachi Que es Silent Voice La Poi, esa película Y Your Name, Kimi no Nawa Y aquí No vi ninguno de los dos Pero ese que Kill la Kill Creo que está bastante mejor Por lo que viene siendo Fama No estoy tan seguro después Pero puede estar muy chulo Sangatsu o Fritz Basket Buah, creo que es Sangatsu el que vi yo O no, 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 no Creo que no lo vi Vale, Fairy Tail o Bleach Bleach Fairy Tail está bien Pero no es la polla, vale Está bien Pero Bleach sí que tiene momentos muy Culminantes Kuroko o Haiku Haiku Es que a ver No hay comparación Kuroko a lo mejor contra Slam Dunk Ahí Hay que ir viendo Elfenlight, lo vi Me encantó Tengo ganas de volver a verlo A lo mejor me lo veo dentro de un poquito No sé si hay ganas de que lo vea Y haga así a lo mejor una crítica Promise Neverland Me gusta más A ver la siguiente Doctor Stone O Asesino Asesinato con Classroom Asesinato con Classroom Empieza muy suave Termina muy bien Doctor Stone empieza muy bien Va bajando Pues yo digo Doctor Stone Y aquí Mushoku Tensei gana R0 Aunque R0 Es muy muy god El anime Pero Mushoku Tensei Tiene pinta de que me va a gustar más Ajime no Ipo O Asita no Yo Pues Ajime no Ipo Es el que vi El otro no lo vi La verdad Vale Anohana o Klanath Pues Anohana Que vi algo Vi más que Klanath Así que ya está Solo por eso No sé muy bien De qué van los dos Ahora mismo Pero bueno Kimi no Todok O Maizama Pues Kimi no Todok Es el que vi El otro no lo vi A ver Sao o Tokyo Gold Tokyo Gold Tokyo Gold Si es solamente La primera parte De la temporada De Sao Cuando Se despierta Solamente Kirito Vale Pero si no Classroom Feliz Ese es el que es bueno 86 No sé cuál es Tengo que vermelo No sé de qué va ese Inazuma o Tsubasa Hostia que difícil Sol Inazuma Digo Inazuma Tsubasa Porque Es más clásico Ya está Solo por eso Pero Inazuma Está a la altura Perfectamente Aquí no vi ninguno Pero vi más clips De Belzebú Así que vamos a decir Belzebú Takagi-san O Shoredemo Pues Takagi-san Mola más La verdad Vi un poco de Shoredemo Pero no me llamo Tanto como Takagi-san Que está muy bien pensado El anime ese Fire Force Gana Muy bueno La verdad Me faltan dos o tres Capítulos por ver Pero es muy bueno Lo que pasa es que Los tres capítulos Que me quedan Pues me da un poco De pereza verlos One Punch Man Ganan a Jojo's Para mi gusto Jojo's Me parece muy God Pero no lo puedo valorar Porque no lo vi Y tampoco lo voy a ver Relive o Orange Relive o Orange Pues Relive Relive tiene un muy buen impacto La verdad Me parece muy bueno Me parece un anime de esos Que llama la atención Monster o Cowboy Vivo Pues Cowboy Vivo Porque vi más Monster no lo vi aún Lo tengo en una lista Para ver Pero Kenshin o Villain Kenshin Kenshin Mola un huevo Vi unos capítulos Creo que llegué hasta Que era hasta el 10 O así Y me encantó Pero lo dejé de ver de golpe Y se me olvidó Danmachi o Akamega Kill Akamega Kill Es la polla A pesar de que el final No me gusta nada Así que gana Danmachi Lo siento Akamega Kill Gana Danmachi Digo Slumdunk Ya está Porque es el que vi El otro ya no A ver Cuando os quedan Overlord O No Game No Life No Game No Life Mejor que Overlord Pero Overlord Es muy bueno también No se puede negar eso Inuyasha o Shaman King Inuyasha Porque Shaman King No lo vi Creo que está bastante bien Pero no lo vi Así que No hay más que decir Konosuba Konosuba Da igual De cual está al lado Konosuba gana Uno de mis favoritos Konosuba No vi ninguno de los dos Pero tiene más fama El de Serial Experimental Line Aoharu Raid O Yamada Kun Aoharu Raid Que si si que lo vi Yamada Kun Nadita Nadita Lo tengo una lista Para ver Mirai Nikki O Nanatsu Pues Mirai Nikki Mirai Nikki Es uno de esos animes Super random La verdad No te los esperas Cambian mucho Shousei o Shokugeki 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 Es uno de los mejores animes Que hay Sin dudarlo Quita seguramente La última temporada Y es todo god Shigatsu o Violet Pues no sé Pero voy a decir Shigatsu Porque De lo poco que sé De esa película Sé que la quiero ver Pero no estoy preparado Mentalmente para verla Parasite o Psycho Pass Pues vi Parasite Así que tengo que elegir Parasite Aunque a lo mejor Psycho Pass Está mejor No lo sé La verdad No tengo ni idea Saekano O Nisekoi 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 Me encanta Nisekoi Muy muy buen anime De los primeros animes Que vi Me encantaron Hyouka Hyouka Antes que Sakura Shou Aunque está muy bien También lo recomiendo Pero Hyouka Es muy bueno Kanokari O Sonobisuke Sonobisuke Sin dudarlo Maringitago Gana A cualquier Waifu De otras Animes Sin dudarlo Vamos Moniger O Monogatari Pues No vi Monogatari Sé que está genial Pero bueno Vamos a elegir Moniger Porque es el que vi Y como esto Pues Se cierra el vídeo Vale Pues creo que Vamos a hacer Una cosita más Y nos vamos A ir Más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!